Ingrid, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar sobre como dichos o frases, como lo quieras llamar, que muchas personas tenemos en español. Pero también existen otros idiomas, pero no sabíamos frases o inglés, pero hoy pues lo vamos a decir en inglés también. So, Innie is going to say un dicho en español, and I'm going to say what we say in English. Eso es pan comido. Piece of cake. La curiosidad mató al gato. Curiosity killed the cat. Vamos al grano. Let's get to the point. Darle al clavo en la cabeza. Hit the nail on the head. No cuente los pollos hasta que los huevos hayan, oh, hasta que hayan nacido. I like this one, don't count your chickens before they hatch. Me levanté con el pie izquierdo. Ok, so we say, I woke up on the wrong side of the bed. Das la mano y te agarran el culo. You give an inch and they take a mile. Y cojela suave. Take it easy. Adios. Adios. Adios.